Hola amigos, ¿qué tal? La madre de Jefferson Farfán mostró los audios bomba que dejarían mal parada a Melissa Club. Allí está la madre ejemplar. Vamos a ver este video para que te enteres de todos los detalles. Los audios bomba de la madre Jefferson Farfán que dejarían mal parada a Melissa Club. Allí está la madre ejemplar, dijo Doña Charo sobre Melissa Club. Las pruebas que presentó la madre de Jefferson Farfán, Doña Charo, contra su ex nuera Melissa Club dejarían mal parada a la chalaca. En entrevista a Día D, Doña Charo mostró los audios donde Club pide que le den comida a sus hijos porque ella está tomando con sus amigas. Que le lleves comida si puedes, yo estoy tomando con mis amigas. Se le escucha decir a la blanca de Chucuito en una llamada a la foquita. Mi hijo me llama y me dice que los bebés estaban de hambre. Me dice, mamá, ayúdame con eso. Me dice, mamita, llévale comida a mis hijos que están de hambre. Cuenta con pesar Doña Charo. Ella contó que los niños estaban viendo televisión, pero estaban de hambre. Les he servido y mis nietos se han puesto a comer. Luego mostró otro audio de Club a Farfán donde ella lo insulta. Allí está la madre ejemplar. Si tengo que quitarles a mis nietos lo voy a hacer. Está involucrando a niños en temas de mayores. A mi hijo nunca la hice crecer con odio contra su padre ni su familia, declaró Doña Charo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y déjame tu opinión sobre los audios bomba en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.